La Mega Radio presenta el compacto de noticias de rumores de Pehuajó. Dos minutos, toda la información. Detuvieron en Avellaneda al asesino que atropelló a los ciclistas y runners en Palermo. Lo interceptaron en Puente Puerredón cuando se movilizaba en una camioneta con tres ocupantes más, 40 minutos después del accidente. El homicida protagonizó el violento siniestro sobre la avenida Figueroa Alcorte y Dorrego antes de las 9 de la mañana. Conducía un Ford Focus con el que, este domingo, por la mañana embistió a ciclistas y runners en los bosques de Palermo, dejando a una mujer muerta y cinco personas heridas para escapar en una camioneta. La persona fallecida es Marcela Bimonte, que integraba un grupo de bicicleteadas Zen, que hacía excursiones por Palermo. Los paramédicos intentaron reanimarla en el lugar donde fue embestida por el Ford Focus antes de llevarla al Hospital Fernández, donde se confirmó su deceso. De los heridos, uno tiene fractura expuesta, los demás heridas leves y sin riesgo de vida. Esto fue el compacto de noticias de rumores de Pehuajó. Ahí estamos. De los heridos, uno tiene fractura expuesta, los demás heridas leves y sin riesgo de vida.